Mi nombre es Blanca Flor Ávila y nací aquí en Rondón, Boyacá. Y yo, mi muchachada, cuando estaba con mi papá, a mí me gustaba rajar hírique, él nos llevaba de punta, nos ponía rajar hírique, nos tocaba rajar con las manos y de ahí ponerle pie para acabar de rarar la hoja. Y ahí después de que acabábamos, entonces él comía un buen mano, lo amarraba y ya nos tocaba ponernos a ayudarle, porque se sacaba el rique con un, con un qué, con un, con un sacador chiquito. Y había un sacador grande y el chiquito era el de los otros. Tocaba ayudarle a sacar ese rique. Bueno, ya acabábamos de esa tarea, ya nos llevaba a ir a sembrar maíz. Él le hilaba, en los ocho lo hablábamos el surco y ya ya a sembrar las habas, el maíz, la rancacha. Y cuando ya estaba, tocaba ir a ayudarle a deshiervar, nos ponían a, nos ponían a cortar el pasto. No, él no dejaba echar a pinta el pasto, porque como teníamos el granado, tocaba ir a cuidarlo con el pasto cortado, así lloviera o no lloviera. Y bueno, ya se llevó, ya, ya crecí yo, ya, ya, ya me, pues ya me casé y me fui a trabajar con mi marido. Y así yo tengo mis, tengo seis hijitos, los saqué adelante, ellos están grandes ya. Ya tengo unos nietos y vivo con ellos, y vivo aquí en Rondón, estoy pendiente de ellos. Y sigo ordeñando mis vacas ahorita todavía, con estos años que tengo, todavía ordeño buenas vacas. Y bueno, y eso es, eso es mi trabajo de yo y mi trabajo de cocina.